¿Qué es la tarea de Viña del Mar? ¿Qué es la tarea de Viña del Mar? ¿Qué es la tarea de Viña del Mar? Un lomo de toro, un semáforo, en fin, el vecino tiene el gran valor de que él al vivir en esa calle, en ese barrio, en esa casa, sabe exactamente lo que su sector necesita. Y muchas veces nosotros no lo sabemos, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a esos vecinos. Entonces yo diría que en Viña hay una conexión bastante directa, yo creo que parte importante de la tarea de los concejales, algo a lo mejor que no es muy lucido, que no tiene mucha cámara, pero para mí es tremendamente importante eso, el contacto directo con los vecinos. La atención a los vecinos que muchos de ellos a veces, la gente en general, el concejal, es buena para reclamar, para mostrar su insatisfacción, pero muchas veces los vecinos no tienen interiorizada esta idea de que en ellos, en la organización, en el planteamiento de sus problemas, está muchas veces la solución a sus inquietudes. Exactamente, y municipios bien organizados como el de Viña del Mar yo creo que pueden prestar valiosa ayuda. Ahora, hay gente como usted dice, que bien reclamadora, pero yo creo que hay que mirar el aspecto positivo, o sea, ver que a lo mejor de ese reclamo aparece una necesidad importante. Naturalmente que hay gente que no va a estar nunca satisfecha, pero la mayoría de la gente afortunadamente no es así, y es bastante agradecida cuando se le resuelven los problemas. Consejala Urenda, buenos días. ¿Cómo se contacta una junta de vecinos con un concejal en la municipalidad? Bueno, es bastante fácil. Todos los concejales tenemos oficina y nosotros atendemos. Hay varias secretarias en el consejo municipal, pueden llamar por teléfono y pedir una cita. También hay una página web del municipio, en esa página aparecemos todos los concejales con nuestros respectivos datos para ser ubicados, tanto para un contacto personal como, por ejemplo, para una carta. Yo muchas veces presento en la hora de incidentes inquietudes de los vecinos que me los han planteado en su propia sede, que me han invitado por alguna razón, han ido a verme o bien sencillamente me han mandado un correo explicándome. Los vecinos a veces mandan un correo, hacen una denuncia. Hay vecinos que son bien rigurosos, que por ejemplo sacan una fotografía. Cuando, no sé, hay un evento, como se dice ahora, en mi hija se decía hoy, cuando hay un evento en la calle, por ejemplo. Un problema de ese tipo y nosotros hacemos la denuncia. Así que es bien fácil contactar a cualquiera de los miembros del consejo. Y por último, fíjese que nosotros tenemos conocimiento que hay juntas de destino, que arman un proyecto y se lo presentan al concejal y el concejal lo presenta a la municipalidad. A veces un proyecto de seguridad del barrio, mejoras de cámaras de televigilación, mejoras de iluminación. Esos proyectos, ¿cómo se llevan adelante? Bueno, por la vía que yo he explicado, bien por concurso, los fondos municipales, que me parece que es en mayo cuando se hace un gran lanzamiento de los fondos municipales en distintas categorías. O bien a través de las subvenciones que nosotros, que las da la alcaldesa, pero que nosotros tenemos una cierta facilidad para conseguirla. Y nosotros incluso los podemos asesorar, porque a veces ellos no saben cómo hacer un proyecto y nosotros los podemos asesorar para ello. Oiga, concejala Macarena Merenda. Fíjese que ayer en la tarde estuvimos hablando con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo Matías Absolomoy sobre este tema, justamente lo que usted mencionaba acá, los eventos, el mal estado de las calles. Y ahí explicaba que desde hace siete años la normativa indica que los fondos para reparar grandes calles no están ni en el municipio ni en el servicio, sino que en el consejo regional, el CORE, famoso CORE del gobierno regional. Y que ese es un punto que a él le llamaba la atención, que mucha gente aún, incluso gente de pequeños municipios, aún no está muy al tanto de eso. Y ahí se juegan las instancias definitivas para poder avanzar y pavimentar. En el caso hablábamos de viña, que hay varias calles ahí que requieren más que una manito de gato. Exactamente. Concejala, vamos a una pausa y volvemos para que nos comente ese tema. Hay que ir por el norte, pasa por un oriente, ve calles llenas de hoyos, se está avanzando, sí, hay calles que las están reparando rápidamente. Y el tema que hablábamos ayer con el Ceremi de Vivienda era referente a dónde están esas platas. Y el Ceremi ahí recordó que la decisión pasa por el consejo regional. Él fue muy crítico, fue muy crítico de esa idea porque complica aún más el tema de la disposición de esos fondos, consejal Urenda. Exactamente. Y por eso yo le voy a decir algo que no sé si será políticamente correcto. Que no importa. Pero a mí me alegra que los CORE vayan a ser elegidos ahora por elección popular. Porque yo encuentro que es tremenda la responsabilidad de un CORE, es tremendo el poder que tiene un CORE. Y yo creo que se la tienen que jugar un poquitito más por la ciudadanía. Porque tienen, yo no estoy criticando ese poder, pero sí siento que tiene que ser más ganado. Porque efectivamente nosotros los municipios, bueno, ahí tenemos que postular, pero postulamos, competimos con muchos otros municipios por fondos. Entonces ahí la tarea es bien difícil. Y a veces pasa lo que, bueno, pasa en Viña del Mar y pasa en otras comunas también, que los fondos se demoran en salir, la gente reclama. Y a veces los fondos salen todos juntos. Y para nosotros en Viña del Mar es un tremendo problema. Porque como hemos hablado otras veces en este programa, nosotros tenemos problemas de congestión en Viña del Mar. Es una ciudad que ha crecido enormemente y tiene problemas de conectividad y tiene problemas internos de congestión. Entonces tampoco nos podemos hacer todas las obras al mismo tiempo. Hoy día tenemos varias obras en el sector de la Avenida Libertad. Tenemos la obra que va a comenzar próximamente, que es la tan anhelada subida a Alessandri. Se comenzó una obra bien importante, que es la tercera vía, que comunica Reñaca con Conconcon. Tenemos la subida a Santa Inés. Tenemos tareas pendientes como Agua Santa, por ejemplo. Entonces hay varias obras. Cuando hicimos la... ¿Cómo se llama? Para devolverse... Ah, se me fue la palabra. En Salinas. En Salinas, en la especie rotonda. Claro, para volver... El giro. Claro, ahí hubo hartos problemas. Porque hay mucha gente que vive en Reñaca. Entonces se veía bien complicada. Entonces, claro, efectivamente es así y tienen que esperar los fondos para poder empezar las obras.